Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alfonso Gómez, soy jefe de producto en Pyrene en México y hoy les quiero presentar dos nuevos productos que vienen a sumarse a la familia de Pyrene. El primero es el DMHZF8550BT, es un integrante más a la serie G y tenemos otro modelo que es el DMHAF555BT que se suma obviamente a la serie A. Entonces vamos a continuar con este modelo para ver cuáles son los accesorios que tiene y la forma en la que se puede poner su nueva pantalla flotante. Bueno, vamos a ver con los accesorios que tiene. Tenemos una extensión de USB, antena de GPS, un bracket para dar el tildeo a la pantalla, micrófono, el arnés de RSA, de salida de video, salidas de audio y control al volante, el arnés de energía y bocinas, el cable de plug para el control al volante, la tornillería, póliza de garantía de Pyrene en México por un año y el manual de instrucciones. Nos vamos a lo que es el contenido del equipo físico. Tenemos el módulo o el cerebro del auto estéreo. Aquí estamos viendo un módulo de on-in. y la pantalla de 9 pulgadas capacitivo. Ok, este modelo DMH ZF 8550BT, el módulo es de un din y bueno, tiene una particularidad que podemos poner el auto estéreo o la pantalla, mejor dicho, cargado hacia mi lado izquierdo de mi tablero en esta moldura. Lo podemos poner centrado o lo podemos cargar del lado derecho. Tenemos 6 centímetros de distancia entre izquierda y derecha dependiendo el automóvil, la posibilidad de colocarlo dependiendo de la salida de aire, el botón de de intermitencias. En fin, tenemos una una bresatil en forma de instalarlo. Y en el caso de la pantalla, podemos ponerlo en tres posiciones. Con esta, este adaptador podemos poner que mi, que mi módulo quede en la parte inferior, en la parte media o bien en la parte superior. esta pantalla es tipo flotante, pero también la podemos hacer que sea al ras, la vamos a ver más adelante, se le quita este módulo y se le coloca un gancho que ya trae incluido, en el cual va a permitir que el auto estéreo o la pantalla quede al ras del tablero, si es así como se puede ajustar en el automóvil. Entonces, vamos a continuar con la instalación en el modo flotante de este nuevo auto estéreo. Es así como queda tipo flotante un DIN en la posición baja de la pantalla. Queda cubierta la tapa donde va el cable en la tornillería y es aquí como podemos hacer el tildeo. Ahora vamos a hacer, vamos a mostrar cómo se pone un montaje a ras. Se quita la base plástica que ya viene por default, le vamos a poner esta base y enseguida la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Y es así como queda el montaje a ras, ¿sí? A paño o en el espacio original del tablero. Como pueden ver aquí el 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 módulo el cerebro quedó centrado el centrado a la pantalla. Y aquí tenemos el DMH-AF 555BT es un módulo 2 DIN la pantalla en este caso ya viene incorporada al módulo es una pantalla de 9 pulgadas la cual también tiene el tildeo hacia el lado izquierdo lado derecho hacia arriba o hacia abajo. Los accesorios que trae el arnés para salidas de RSA cámara cámara de reversa y video una extensión de USB el arnés de corriente y bocinas micrófono tornillería póliza de garantía y manual de usuario. bien ya tenemos instalada la pantalla DMH-ZF 8550BT es compatible con CarPlay Android Auto de forma inalámbrica vía Wi-Fi y es compatible con la aplicación de Weblink importante la pantalla de 9 pulgadas una resolución de la pantalla de 6.8 pulgadas la resolución puede ser de 800 por 480 píxeles en esta pantalla que es SWGA su resolución es de 1024 por 600 píxeles lo importante de esta pantalla es que podemos dividirla en dos secciones o en tres secciones el principal ejemplo tengo aquí mi forma de producción de mi música en Spotify y mi mapa de The Waze damos un clic aquí en la parte de abajo y nos va a aparecer mi carpeta o mi home de Android Auto le damos otro clic y hace la división ahora yo puedo estar viendo mi mapa ya sea de The Waze o Maps al darle clic en la parte superior derecha va tengo la pantalla de CarPlay en este caso Android Auto y mi pantalla del home de Pioneer aquí la voy a dividir voy a tener Android Auto la misma pantalla de Spotify el mapa y en este caso voy a poder controlar ejemplo la radio o mi fuente de música esas son las principales características en el tamaño de la pantalla la otra característica importante es de que voy a poder seleccionar si es de día poder poner mi pantalla en modo oscuro o al revés si es de día puedo ponerla en modo luz o modo brillante y cambiarla de noche a modo oscuro como ahorita lo tenemos entonces vamos al menú vamos a donde dice ajustes de sistema o la paleta de colores y le ponemos en apariencia y aquí es donde vamos a poner el atenuador lo podemos poner por tiempo dejarlo en modo claro o en modo oscuro tenemos estas dos versiones en esta nueva serie de pantallas al igual que los otros modelos de la línea Z como el 6350 y la 9350 es compatible con la aplicación Car Avia System que la tenemos de este lado con Car Avia System podemos descargar aplicaciones del auto estéreo a nuestro celular y de forma inalámbrica poder actualizar nuestro auto estéreo o poder hacer cambio de configuraciones en nuestro panel dependiendo el widget si quiero el radio de este lado centrado si quiero mi mapa cargado a la derecha o la parte inferior esas son algunas de las características que nos da la aplicación de Car Avia System en funciones de audio nos vamos al menú en funciones generales configuraciones de audio y video podemos conectar dos cámaras frontal y trasera el pitido de cada acción que hacemos las configuraciones de cada activar o desactivar nuestro modo demo seleccionar de idiomas ubicación para que se pueda activar la antena de GPS el control al volante en este caso en estos modelos ya viene como las series anteriores que podemos utilizar con adaptador o sin adaptador ya tenemos las dos selecciones el ajuste o el fondo de pantalla nuestros temas si podemos el modo reloj la iluminación de nuestra botonera las apariencias y bueno nuestra pantalla de bienvenida en ajustes de audio tenemos nuestro balance la sonoridad bajo, medio, alto sonoridad de fuente ahorita está apagado por eso es que no se enciende la función recuperador de sonido lo que es el ASR en dos módulos dependiendo que tan comprimida está el audio que vamos a reproducir posiciones de escucha alineación de tiempo por cada bocina mi ecualizador gráfico de 13 bandas activar o desactivar mi subwoofer filtro este pasaltos pasabajos y subwoofer el nivel de este de silenciador la configuración del subwoofer y podemos ajustar o guardar cada configuración que hayamos hecho en nuestro equipo de sonido los ajustes de video y bueno mi configuración para activar las conexiones tanto de bluetooth o el modo wifi es prácticamente todas las funciones que manejamos con el modelo 8550BT bien continuamos con el DMH-AF555BT igual las mismas características 9 pulgadas en este caso como les comenté la pantalla es fija tenemos un tindeo en la parte superior o inferior cargarlo del lado derecho o lado izquierdo tenemos radio AMFM conectividad bluetooth puerto de USB la configuración para teléfonos celulares y lo importante destacar en esta pantalla es mi compatibilidad con Weblink mi función de teléfono entrada de auxiliar de audio video y compatible con cámara de reversa tener mi configuración de Weblink obviamente tengo que darle permiso a mi teléfono celular para que pueda enlazarse con la pantalla quiero aclarar que la aplicación de Weblink debe de ir vía cable entonces tenemos mi reproducción de música que tengo almacenada en mi teléfono el modo espejo o el Weblink para replicar la imagen de mi teléfono en la pantalla en esta nueva versión de Weblink 3.0 ya voy a poder ver el clima le doy una apariencia un poco más agradable hacia el tablero del auto el reloj Waze directamente desde la aplicación videos en YouTube mi calendario la aplicación de Yelp radio por internet y los videos que tengo guardados en el teléfono celular y en este caso la aplicación de Somat esta es la nueva versión de Weblink 3.1 y como les comento es vía cable en funciones del auto estéreo manejamos muy similares a todo lo que es la serie A en ajustes iniciales es como quiero que se inicie cuando conecto un iPhone como reproductor de música o que se abra con Weblink funciones de ajuste de radio controles tipo al volante ajuste de mi hora y fecha las entradas de cámaras traseras si la quiero cuando sea en positivo o negativo el modo espejo activar el atenuador y el valor del atenuador que cuanto quiero que se atenúe la brillantez de mi pantalla en temas tengo tres colores de fondo o tres wallpaper y la iluminación en mi botonera azul naranja verde blanco y en ajustes de audio al igual en este modelo manejamos las mismas 13 bandas de ecualización con 5 ecualizaciones ya preestablecidas mi balance el volumen por cada fuente el volumen principal el volumen de la conversación es que tan fuerte es y quiero que escuche la persona con la que me estoy comunicando vía bluetooth o que tan bajo el volumen en audio vía bluetooth y las indicaciones que nos da nuestro navegador cuál es la intensidad que va a tener cada una de ellas en el mismo caso la sonoridad baja media alta y el realce de bajos hasta 6 decibeles tenemos nuestro crossover filtro para saltos para bocinas frontales para bocinas traseras y el opus filter para mi subwoofer y bueno el tipo de tono de pitido cada vez que hacemos un movimiento en la pantalla es el click que se va a estar escuchando tenemos tres presalidas de RCA de 2 voltios salida de video y obviamente mi entrada de cámara de reversa bien estas son las características del modelo DMHAF555BT precio promedio de la pantalla DMHAF555 está alrededor de los 28.900 pesos y el precio de la DMHAF555BT está en 11.500 y como te cuento son precios promedio y m m m m m m m m